El Carmen se une a la cálida señal de... Telemad 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 Este segmento lo hemos dedicado o lo dedicamos a lo que fue ayer una ceremonia tan importante Se hizo el debelizamiento del busto en homenaje a Papá Roncón El gobierno municipal de Eloya Alfaro, la comunidad, las autoridades de ese cantón Además de autoridades provinciales como el gobernador, entre otras, estuvieron ayer en Borbón Después de que se inauguró el parque remodelado, esa parroquia por los 78 años de creación de Borbón Pues se hizo este debelizamiento del monumento en homenaje a Papá Roncón Veamos un informe de este acto que primero fue emocionante Después hubo un rescate de nuestros valores y de nuestra cultura también impresionante Aquí está el informe La imagen de Guillermo Ayubierazo, conocido como Papá Roncón Ubicada en el moderno parque central de Borbón Estatua que rinde homenaje a la cultura ancestral propia de nuestras raíces La cual fue descubierta en medio de un acto donde se le rindieron honores Y que se desarrolló con la presencia de autoridades y arrullos de Petita Palma Totalmente contento de que Otocantón cuente con la máxima expresión cultural afrodescendiente Lo que hemos hecho es reconocer las virtudes en vida de Papá Roncón Destacó el gobernador Gabriel Rivera Quien enfatiza que es y será un referente de la oralidad Pero qué mejor que el alcalde pueda reconocer esa grandeza, esa trascendencia De Guillermo Ayubi y de Agua Plaza En el centro del pueblo, el centro de su pueblo Ahí donde nacieron sus hijos Ahí donde vivió tantas necesidades y también tantas virtudes, tantas alegrías Ahí donde se adquirieron tantas experiencias Ver que queda su monumento La asistencia de su hijo en este acto fue de vital importancia Quien expresó sentirse orgulloso de que su padre reciba un reconocimiento Por los años dedicados a cultivar y difundir la cultura Quien estuvo acompañado del conocido Papá Roncón Quien con sentimiento mostró su agradecimiento Este monumento no constituye un patrimonio para la familia Este monumento es el patrimonio tangible e intangible De todas y cada una de las formas de expresión cultural de nuestro pueblo A todas sus autoridades y a todos quienes lo rodean Por el muy bien que han hecho para Papá Roncón Esto no es para Papá Roncón, esto es para Borbón Para el pueblo, gracias Con cámara señora Tala Rosa, Merinera, Telemar En Notimar, la entrevista Un homenaje que se le ha rendido en vida a don Guillermo Ayubí Papá Roncón Por cierto, muy merecido, al igual que debería llegar para otros gestores Activistas culturales, por ejemplo, para Petita Palma Para Segundillo Quintero, entre otros Para Juan García, un gran historiador de la provincia de Esmeraldas Pero Papá Roncón nos concedió una rápida entrevista Precisamente en el monumento que se acababa de inaugurar Que se debilizó ayer en la parroquia Borbón Venía la lluvia, pero esto no fue pretexto para que pudiéramos conversar con Papá Roncón En esta entrevista que les presentamos a continuación Papá Roncón, ícono de nuestra cultura A quien se le ha rendido homenaje con la instalación de este monumento Papá Roncón, lo primero ¿Cómo se siente usted el hecho de que en vida se le construya un monumento aquí en la parroquia Borbón? Me siento bien, conforme, alegre Porque todo se puede, hay que recibirlo en vida Porque el muerte es lo mejor en vida Yo estoy totalmente complacido y alegre De que yo veré este monumento aquí, que es mi figura ¿Cuándo empezó todo esto de su trayectoria, lo de Papá Roncón? Que ya nos ha contado muchas veces, pero recuerde a los televidentes ¿Cuándo empezó todo esto? No, todo esto es más de 70 años El Papá Roncón El Papá Roncón, que yo nací aquí al frente Y mi papá miraba la canona cuando crecía Y cogía un pescado que llama Huacuco Pero cuando ya se lo coge con el canasto Ronca, entonces le llama Roncador Entonces mi papá me mandaba venderos pescados acá a este lado Y yo vendía a cuatro reales Y yo gritaba, los Roncadores, los Roncadores Y Gilberto Martínez me puso Roncador Yo sí que llevé golpes De repente me acomodaba con el mío Con los más bobos Pero más era lo que me daban Pero cuando ya fui tanto grande Ya de unos 13, 14 años Roncón Cuando decían Guillermo, no Roncón Ya, usted ya Ya, lo sentía más rápido Pero después ya, cuando ya fui joven de 16, 17 años Era Roncón, 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 Roncón Para esto llegaban los barcos de cabotaje de Guayaquil Con la mercadería aquí a Borbón Y el capataz de Coyalía se llamaba Luis Perlaza Y a él le decía a todo el mundo Papalucho Por lo que era viejito y vivía sentadito en la silla Sí, lo recuerdo Ya, entonces yo conocía las marcas Jorginal Ramírez, Pablo Guerrero Segundo, yo conocía todas las marcas Trabajaba cerca a él Pero cuando murió Papalucho Entonces no había que enviar a cargo la acuadilla Y en esta puerta de casa de aquí, cerquitito Aquí, cerquitito Para que veas Ahí murió Entonces se quedó la acuadilla en Capatán Entonces todos dijeron aquí que la acuadilla Roncón Pues bueno, pues yo todavía me senté en la sillita y en las mesitas Entonces para recordarlo a él Ya no fue Roncón Sino Papá Roncón Y de ahí Papá Roncón ¿Cuántos países nomás ha visitado usted? ¿A dónde ha recorrido con su música? Ahí tengo un museo que tal vez si no se fuera mañana Lo llegaba para que tomara foto Ya no me acuerdo los países que he recorrido Exactos países Sí Pero el más lejos es Fujino se llama De las ciudades que conozco en el planeta Tierra La más bonita que conozco se llama Fujino A 600 kilómetros de Tokio, la capital de Japón Muy lejos de acá En el tren Bala que hace 320 kilómetros por hora Y ahí fuimos a una ciudad que nos andó Don Queivo Pasamos por la ciudad de Fujino en el tren Pero no saltamos Pero una ciudad como esa bonita yo no De las que yo he visto yo he estado en París, Berlín, los Estados Unidos en algunas partes Pero no Imagínese usted que como cultura en esa ciudad Carro que no es del año no puede rodar por las calles de Fujino Imagínese Papá Roncón, yo soy muy amigo de sus hijos Nos conocemos desde niño A usted lo conozco La pregunta es ¿Se imaginó usted que sería tan famoso en el país hace 20, 30 años cuando nosotros caminábamos por estas calles? No, pues no hermano, esto viene siendo como una sorpresa para mí Pero claro, por la necesidad que tuve con mi marimba, con los muchachos enseñándole Y usted sabe que yo tuve los grupos aquí Sino que ya después había que pagarle a los comisachos que iban Había que comprarle comida y no tenía yo Pero todos los muchachos que tocan marimba aquí Son de la escuela de Papá Roncón Los metálicos que traen pequeñitos, Daniel Ahora son maestros también Saben tocar y saben hacer la marimba también Y son de mi escuela Yo he dado clases para Quito, para Guayaquil, para Esmeralda He dado clases en marimba Entonces ahora pues Que se queden ellos con el legado Porque ya estoy un poquito cansado Ya me siento cansado ¿Cuántos años tiene Papá Roncón? No, nomás que me faltan 15 Para llegar a los 100 Sí, hombre, nomás que me faltan 15 ¿Cuál es el mensaje que nos deja a los esmeraldeños Aquí frente a este monumento que se ha inaugurado esta tarde? ¿Cuál es el mensaje para el país que reconoce la obra de Papá Roncón? Bueno, el mensaje sería que Así como tuvieron la buena voluntad los jefes De las autoridades para hacer esto para Papá Roncón Ojalá que no sea el primero Sino que también vendrán votos atrás Que también sean merecidos Y le hagan para los que vienen Para las nuevas generaciones Que yo ya no estoy Ya que hayan los votos Me sustituyan Que han de venir también Y así como este monumento a Papá Roncón Así que le hagan a los que vienen también Yo espero que lleguen esos 15 también más Que faltan Para llegar a los 15 Eso lo completo Eso lo completo No, eso lo completo Gracias, gracias Papá Roncón Que nos ha conseguido esta entrevista Muy gentil Agua que corriendo va Agua que corriendo va Agua que corriendo va Ahí está este homenaje a Papá Roncón Con la ubicación de un monumento En el Parque Central de la Parroquia Borbón Una iniciativa Según se ha dicho Del alcalde de ese cantón Francisco Castro Y es el punto de partida Para otros homenajes Que seguramente deben llegar En favor de otros activistas De gente que nos ha dejado muy bien Con nuestra cultura No solo en el país Sino a nivel internacional Les hemos ofrecido entonces Esta entrevista Que nos concedió ayer Papá Roncón Vamos a la pausa Volvemos enseguida Con otras informaciones Llore el agua Llore el agua Que el agua corriendo va Llore el agua Llore el agua El agua El agua corriendo va Hoy te pregunto Motubio Primera, segunda y cuarta Desde que pagó el diluvio Donde está vara del arca Llore el agua Y llore el agua Agua que corriendo va Llore el agua Y llore el agua Agua que corriendo va Llore el agua Llore el agua Y llore el agua